Senderos de Vida es un proyecto de enfoque comunitario que tiene como fin la restauración y reforestación de los ecosistemas, además del cuidado de las fuentes hídricas del área urbana del municipio. También se ha logrado impartir educación desde esta iniciativa, debido a que los estudiantes de la institución educativa Félix María Restrepo Lendoño se han sumado a este proceso. Asimismo, la Administración Municipal apoya este proyecto con el fin de brindar un buen cuidado al medio ambiente. Bueno, este es un proyecto presentado a las iniciativas comunitarias con enfoque en restauración y reforestación de ecosistemas. Fue una convocatoria a la que nos presentamos con Adagio, es financiada por Cornare, por Pro de Paz, por EPM, por la Gobernación de Antioquia y también tenemos apoyo de la Administración Municipal. El enfoque principal de este proyecto es reforestar y restaurar las rondas hídricas del área urbana del municipio de La Unión. Hoy nos encontramos en el Caño Progresar, entonces es el nacimiento que surte, digamos, la quebrada del edén. Estamos a bordo de la institución educativa Félix María Restrepo, es un proyecto en el que hemos estado muy de la mano con la institución educativa, sembrando, reforestando, haciendo limpieza de quebradas, recogiendo basuras. Queremos que la comunidad se apropie de estos espacios, que los cuide, que cuide el agua, que cuide las fuentes hídricas, que enriquezca la biodiversidad de estos espacios porque las rondas hídricas a la final son los espacios para la vida, los espacios en donde más se encuentran aves, más se encuentran peces, diferentes tipos de mamíferos. Entonces lo que queremos es precisamente enriquecer estos espacios. Estamos buscando también realizar como una apropiación cultural de estos espacios que no solamente sirvan para la protección, sino que también sean para el disfrute de la comunidad, que la comunidad pueda venir a caleer, a conocer sobre la fauna, a conocer sobre la flora. En el sendero que se ha estado construyendo al bordo del coliseo también se va a instalar una señalética en el marco de este proyecto, en donde la gente podrá ir, podrá conocer las diferentes especies que hay, sus nombres comunes, nombres científicos, sus usos, para que enriquezcamos nuestro conocimiento sobre la botánica. A ver muchachos, yo creo que ya lo han empezado a disfrutar los muchachos, precisamente porque ha sido con la participación de los estudiantes que se ha creado este, digamoslo así, este sendero ecológico. Los muchachos lo llaman los senderos, el grupo senderos para la vida, lo llaman parques lineales, son sencillamente espacios ecológicos, espacios que se requieren urgentemente para preservar la naturaleza y para cuidarla también, porque es que desde aquí donde estamos impartiendo pedagogía para que los estudiantes se empoderen de estos espacios. Desde, se puede trabajar desde muchos aspectos, transversalmente con las otras áreas de sociales, de química en lo que concierne a laboratorios, incluso nosotros en estos días estamos ensayando un laboratorio portátil y que rico traer a los muchachos para que desde aquí en la naturaleza, en la parte que, en este sendero ecológico, digámoslo así, puedan hacer sus distintas prácticas, vuelvo a insisto, en lo que concierne a química e incluso física, en fin. Todas las áreas transversales, la educación física, en fin, porque de igual manera se puede hablar de transversalidad en la medida en que se creen estrategias pedagógicas que estén relacionadas con las diferentes asignaturas.